Tengo que aceptar lo que yo soy Y contéstenme Señor Tengo que alegrar mi corazón Por eso es que me voy Un amigo me dijo que soy soñador Por creer que las cosas no son como son Ellas son como creo que quieras que vayan a ser Vayan a ser Van a ser una oreja en una flor Una pena en tu caparazón La, 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 la Tengo que aceptar lo que yo soy, contésteme, Señor Tengo que alegrar mi corazón, por eso es que me voy Un amigo me dijo que soy soñador, por creer que las cosas no son como son Ellas son como creo que quiera que vayan a ser, vayan a ser Van a ser una oreja en una flor, una pena en tu caparazón Ellas son como creo que quiera que vayan a ser, vayan a ser Van a ser una oreja en una flor, una pena en tu caparazón